Las tropas de la Revolución La Junta procura la organización de tropas para extender los alcances de la Revolución. Parte una expedición con José Castelli hacia el norte. Sofocan un levantamiento en Córdoba y avanzan hacia el Alto Perú. Luego de algunas victorias, el ejército del norte es derrotado. La misma suerte corre Belgrano en la campaña del Paraguay.